El anhelo de ser tu propio jefe, emprender o simplemente tener un ingreso extra hace que las personas busquen a como dé lugar ideas de negocio que no requieran de mucha inversión y que les den dinero con cierta facilidad. Si bien no existe el dinero fácil, me di a la tarea de investigar sobre 100 ideas de negocio que puedes comenzar a emprender con muy poquito dinero. Así que si te gustaría conocerlas, ponte cómodo y disfruta del video. 1. Servicio de entrega de alimentos. Por falta de tiempo o simplemente falta de ganas, hay personas que no pueden salir a recoger la comida que compran. Este puede ser uno de los negocios rentables que no requiere inversión, en especial si ya cuentas con una bicicleta, motocicleta o si harás las entregas a pie, puedes iniciar con alguna de las plataformas existentes o bien brindar este servicio por tu cuenta. 2. Editor de videos. Si eres un profesional de la edición de video y además ya cuentas con las herramientas necesarias, puedes iniciar este negocio sin ninguna inversión. Puedes ofrecer tus servicios en empresas, para eventos, youtubers, creadores de contenido o incluso para plataformas e instituciones educativas. 3. Agente de viajes. Hay personas que por sus múltiples ocupaciones no tienen tiempo de comparar precios, buscar opciones de vuelos, hospedaje, atracciones o tours para sus viajes. Y es aquí donde entras tú. Puedes crear tu propia agencia de viajes en la que con tus servicios puedas facilitar todos estos procesos a las personas que lo requieren. Este es uno de los negocios rentables en los que la inversión es mínima y puedes obtener buenas ganancias. 4. Guionista. Es un negocio que requiere poca inversión y que ha incrementado al mismo ritmo que la popularidad de los creadores de contenido en YouTube, TikTok o Instagram, ya que muchos de ellos necesitan guionistas que les escriban contenido. Sea para tutoriales, videos informativos, de entretenimiento, cortometrajes o incluso largometrajes, este trabajo es muy requerido y es el indicado para ti si tienes mucha creatividad y te encanta escribir. 5. Venta de artículos de limpieza. Todo lugar, tanto una casa como un negocio, requieren una limpieza constante para evitar la suciedad y las infecciones que pudiera acarrear. Es por eso que la venta de artículos de limpieza puede convertirse en uno de los negocios rentables que no requieren gran inversión. 6. Influencer. Si tienes una amplia red de seguidores en tus redes sociales y te encanta crear contenidos que sean capaces de convencer a otras personas, este negocio puede ser ideal para ti. Puedes obtener ganancias promocionando productos de marcas en tus redes sociales con tu grupo de seguidores. Asimismo puedes crear campañas con empresas, hacer marketing de afiliados y vender productos en línea promocionando todo a través de tus redes sociales. Pero te tiene que quedar claro que para lograrlo deberás crear contenido de valor y que resulte interesante para algún tipo de audiencia. 7. Sastrería. Reparar, remendar o incluso diseñar prendas es uno de los negocios rentables que puedes iniciar con poco dinero. Fabricar playeras, imprimir diseños y vender al mayoreo puede ser muy rentable. Y si logras adquirir cierta experiencia, puedes expandir tu negocio y convertirlo en una exitosa marca de diseño de moda. Todo es cuestión de pensar en qué es lo que quieres si eliges este negocio. 8. Community Manager. Si eres un experto en marketing digital, en especial en la parte de redes sociales, este negocio es para ti. Puedes realizarlo como freelancer. Y tu trabajo básicamente será analizar y proponer la estrategia de medios digitales de cualquier marca o empresa con la que quieras trabajar. 9. Tintorería. Muchas personas no tienen el tiempo de lavar y planchar su ropa, o bien, tienen ciertas prendas que requieren cuidados más especiales. Y puedes aprovecharte de esta necesidad y montar tu propia tintorería. Aunque la inversión inicial puede ser un poco mayor a la de otros negocios rentables, tampoco requerirás una inversión tan grande, y en todo caso la recuperarás al paso del tiempo conforme crezca tu negocio. 10. Media Buyer. Un media buyer es la persona que se encarga de hacer las campañas de publicidad en internet de un negocio. Este negocio no requiere inversión, pues el pago para la compra del tráfico web corre a cargo de la empresa que contrata tus servicios. Tu labor será atraer personas hacia cierta oferta para generar ventas. 11. Servicios de hospedaje. Si tienes una propiedad que no habites o algún espacio de tu casa que puedas rentar, este negocio es ideal para ti. Solo requieres acondicionar los espacios que rentarás, y esto por lo general no requiere grandes inversiones. Puedes rentar tus inmuebles a través de las plataformas existentes o creando anuncios en redes sociales, lo que también te puede requerir una inversión que también es mínima. 12. Youtuber. Si eres experto en algún tema o actividad y quieres compartir tu conocimiento con otras personas, puedes crear tu canal de YouTube. Es un negocio que no requiere gran inversión si ya tienes los dispositivos necesarios para la creación de tu contenido. Solo requiere mucho trabajo y constancia para hacer el guión, grabar y editar los videos, así como para difundirlos. 13. Paquetes de cuidado personal. Si te gusta crear canastas o paquetes que incluyan objetos para el cuidado personal y venderlos, este es otro de los negocios rentables que puedes iniciar y que no requiere tanta inversión. Puedes ofrecer tus paquetes a personas cercanas a ti, o bien venderlos al mayoreo para eventos o empresas que hagan regalos a sus empleados. 14. Blogger. Similar al caso de YouTube, si eres experto en un tema y tienes talento para la generación de contenidos, puedes crear tu propio blog y monetizarlo. Al mismo tiempo que compartes información útil para tus potenciales audiencias, puedes ganar dinero por publicitar servicios o productos en tu blog, así como por suscripciones a contenidos más exclusivos. 15. Panadería. A muchas personas les encanta el pan hecho en casa, por lo que hacer pan y venderlo puede ser uno de los negocios rentables que no requieren mayor inversión. Además, no requiere tanto tiempo de trabajo como otros negocios. Si quieres aprender de panadería, Fundación Carlos Slim tiene un curso gratis que puedes aprovechar. 16. Creación y venta de productos digitales. ¿Eres experto en un tema y te gustaría cambiar la vida de las personas con tus conocimientos? Entonces, este negocio puede ser muy lucrativo para ti. Se trata de crear productos digitales que puedes comercializar a través de diversas plataformas que ya existen, o bien creando tu propia plataforma. Requiere una inversión un poco mayor que los demás negocios y al inicio mucho trabajo, pero gradualmente recuperarás tu inversión y seguirás generando dinero sin invertir tanto tiempo. 17. Fabricación de juguetes. Si tienes talento para trabajar algún material como la madera o cuentas con una impresora 3D, este es otro de los negocios rentables que pueden traerte grandes ganancias sin invertir demasiado. Puedes crear tu propia marca de juguetes y venderlos en un local, o bien en un e-commerce. 18. Afiliado. Si te gusta ganar dinero vendiendo productos que tú no tengas que elaborar, esta es la oportunidad de negocio que buscabas. Los afiliados promocionan productos de terceros y reciben comisiones por cada venta generada a partir de su promoción. 19. Venta de huevo orgánico. Si tienes espacio en tu casa, puedes empezar comprando un par de gallinas y alimentarlas para que puedas comercializar sus huevos. Podrían tener un valor más alto porque serían huevos producidos de manera orgánica. 20. Experto en blockchain. Es una profesión que se puede considerar del futuro y que está teniendo auge por el incremento en el uso de las criptomonedas. Para desarrollar este negocio no requieres una gran inversión, solo tener el certificado de una especialización en cadenas blockchain y en criptomonedas. 21. Locución. Si tienes una voz particular y tienes el equipo para grabar variedad de líneas usando tu voz, este es uno de los negocios rentables que pueden traerte buenas ganancias sin necesidad de invertir tanto. Además, tu trabajo puede traerte más oportunidades al darse a conocer. 22. Venta de bocadillos y bebidas. Este es otro de los negocios rentables que no requieren gran inversión y puedes aprovechar lugares muy concurridos como las afueras de estadios, centros educativos, corporativos, parques, obras de construcción o vialidades transitadas para vender este tipo de productos. 23. Trader. Si eres bueno con los cálculos, te gusta el análisis y eres perseverante, el negocio de trader puede ser para ti. Puedes iniciar con una inversión mínima, pero al paso del tiempo y de acuerdo con tus decisiones, puedes lograr multiplicar tus ingresos. Lo único que requieres es capacitarte en el área de la inversión bursátil. 24. Maquillaje artístico. Para eventos como las bodas, para festividades como el Halloween o los festivales escolares, o bien de forma lúdica, se requieren los servicios de maquillistas expertos. Este es otro de los negocios rentables que puedes iniciar con la mínima inversión. 25. Asesor financiero. Después de las dificultades económicas que la pandemia y sus consecuencias trajo para muchos, se está tomando conciencia sobre la importancia de cuidar las finanzas personales. De ahí que este tipo de conocimientos se estén volviendo tan solicitados para aprender a manejar mejor el dinero. Si tienes el conocimiento para orientar en estos temas a otras personas, este es uno de los negocios rentables ideales para ti y no requiere gran inversión. 26. Consultor. Si ya eres un máster en lo que haces, con tus conocimientos puedes ayudar a otras personas y empresas a mejorar o alcanzar sus resultados. Este es uno de los negocios rentables que no requieren gran inversión y que puedes hacer desde tu casa. 27. Producción de vino. Si eres aficionado al vino y cuentas con el conocimiento para producirlo, así como el espacio para cultivar tus propias uvas, puedes producir y comercializar pequeños lotes de esta bebida. Al paso del tiempo, si tu vino resulta de buena calidad, puedes expandir tu negocio. De inicio no requiere gran inversión. 28. Maestro de ceremonias. ¿Te encantan los grandes eventos y tienes talento para hablar ante grandes públicos, así como para conectar con ellos? Entonces puedes incursionar en el negocio de dirigir eventos masivos en los que se requiera dictar un guión para establecer los tiempos de pausa, los anuncios del evento, así como la presentación de quienes participan en el evento. No requieres invertir para este negocio. 29. Estilista. Una buena imagen se ha vuelto un aspecto fundamental en casi todas las áreas de la vida de las personas, para atraer una pareja, para ir a una entrevista de trabajo o a una negociación. Es aquí donde el trabajo de los estilistas puede ser uno de los grandes negocios rentables, pues se trabaja con diversos aspectos de la imagen personal como el cuidado del cabello, del maquillaje, de las uñas, tanto de las manos como de los pies, así como otros servicios de cuidado personal que pueden ofrecer estos profesionales. 30. Planificación de eventos. Desde eventos corporativos, eventos personales como las bodas, hasta grandes eventos como las convenciones, requieren una adecuada planeación. Este negocio puede volverse muy rentable y requiere poca inversión. 31. Información y venta de productos. Puedes importar al mayoreo variedad de productos de diversos países y venderlos en tu país o localidad, de modo que vayas obteniendo ganancias. La inversión no suele ser mucha, aunque dependerá del tipo de productos que vendas. 32. DJ. Este negocio puede requerir una inversión alta a menos que cuentes con el equipo o que te lo presten en los eventos a los que asistas. 33. Promoción de eventos. Si tu fuerte es el marketing, puedes contactar a artistas, establecimientos y marcas que requieran tu talento para promover y difundir un evento. Es otro de los negocios rentables que requieren ninguna o mínima inversión. 34. Servicios turísticos. ¿Conoces muy bien los mejores lugares para visitar en tu ciudad y que podrían ser de interés para los turistas? Entonces, este negocio que requiere poca inversión es el indicado para ti. Puedes organizar recorridos para llevar a los turistas a esos lugares especiales que conoces tan bien e incluso brindar información histórica o información poco conocida acerca de dichos lugares. 35. Componer y grabar música. Si tienes el talento y la creatividad para generar música, este es uno de los negocios rentables ideales para ti y no requiere gran inversión. Puedes ofrecer tus servicios de composición a músicos o grabar tu propia música y venderla a alguna disquera interesada. 36. Asistente virtual. Este negocio no requiere gran inversión, solo que cuentes con computadora, smartphone y conexión a internet. La idea es que puedas ayudar a distintos clientes, personas o empresas a realizar actividades administrativas e incluso creativas y que son necesarias para sus negocios. Este negocio te permite trabajar a distancia y organizar tus tiempos de acuerdo con tus necesidades y las de tus clientes. 37. Servicio de embalaje. Puede ser para alguna mudanza o incluso para la venta de productos, este negocio no requiere gran inversión, solo requiere los materiales adecuados para empacar los objetos o las mercancías en cuestión. 38. Agencias de limpieza doméstica. Si tú y algún grupo de conocidos o familiares saben hacer labores domésticas y quieren iniciar un negocio que requiere ninguna o muy poca inversión, una agencia de limpieza doméstica es el negocio ideal. Pueden ofrecer sus servicios tanto a empresas como a personas que no pueden realizar las labores domésticas de sus hogares. 39. Entrenamiento canino. Entrenar mascotas para que tengan un mejor comportamiento en casa o para que adquieran habilidades más específicas puede ser un negocio que no requiere gran inversión y que puede dejar buenas ganancias. 40. Cuidado de niños. Si te gusta tratar con niños y tienes la paciencia y las habilidades para cuidarlos, este negocio no requiere gran inversión y puede ser una buena opción. Solo deberás encargarte de supervisar que se comporten bien, que cumplan con sus actividades del día, que coman a sus horas y realicen sus rutinas de autocuidado, así como estar al pendiente en caso de alguna emergencia. Es un trabajo que implica gran responsabilidad, así como un buen nivel de estabilidad emocional. 41. Venta de plantas. ¿Se te da bien cultivar, cuidar y hacer crecer plantas? Como se dice en México, ¿tienes buena mano para las plantas? Entonces, este negocio de poca inversión es el indicado para ti. Puedes vender tus plantas en un local o a través de una tienda en línea. E incluso puedes hacer paquetes de regalo de plantas, que además de una o varias macetas, incluya algún mensaje especial, alguna bebida o snack para celebrar la ocasión en cuestión. 42. Animación de fiestas infantiles. Si te gusta tratar con los niños, organizar juegos y dinámicas para que se entretengan y se diviertan, aquí tienes otra oportunidad de negocio que requiere poca inversión. Puedes hacer este trabajo a domicilio o en parques, salones, plazas, dependiendo el lugar de la fiesta. Puedes preparar trucos de magia, juegos, retos, contar cuentos o vestirte de payaso. Las posibilidades son muchas. 43. Bartender. ¿Tienes la habilidad para preparar buenas bebidas? Entonces puedes ofrecer tus servicios como barman en las fiestas, bares o en eventos privados. Es un negocio que no requiere gran inversión y puede ser muy interesante. 44. Fotografía. Si eres un profesional de la fotografía y ya cuentas con el equipo para tomar buenas fotos y editarlas, este puede ser tu negocio. Puedes ofrecer tus servicios en eventos musicales, deportivos, corporativos, bodas, sesiones fotográficas, fotografía publicitaria o incluso incursionar en áreas como la fotografía de moda y la fotografía boudoir. 45. Reciclaje. Este negocio, además de no requerir inversión, puede ser muy benéfico para el medio ambiente. Puedes recolectar cartón, papel, plástico, metal o cualquier desecho que se pueda reciclar y por el que te puedan pagar. 46. Developer. Si tienes los conocimientos necesarios para programar y desarrollar plataformas, software, aplicaciones y más, este negocio no requiere inversión y puede traerte buenas ganancias. 47. Carpintería. Construir muebles de madera, juguetes, marcos para cuadros, entre otros, además de ser una actividad muy entretenida, puede ser un gran negocio en el que no requieras tanta inversión. En caso de que llegues a requerirla, una parte del pago de manera anticipada puede ayudarte a comprar el material que necesites para trabajar. 48. Seguridad de sistemas. Este negocio es uno de los que más futuro tendrán, pues después de la pandemia, los sistemas y la información de las empresas pudieron verse vulnerables, por lo que el trabajo de estos profesionales se ha convertido en un negocio muy rentable y que no requiere tanta inversión. 49. Clases de baile. Si tienes la certificación como instructor en algún tipo de danza, esta es tu oportunidad de crear uno de los negocios rentables que requieren poca inversión. Puedes rentar un local, acondicionar un espacio de tu casa para dar tus clases, dar clases en algún gimnasio o bien impartir en línea tus clases. 50. Desarrollador en WordPress. Para personajes públicos o para marcas o medios de comunicación, un sitio web es fundamental. Si tienes la capacitación para crear el sitio web de quien lo puedas requerir, este negocio es otra opción que no requiere alta inversión. Antes de continuar, te quería hablar de una de las mejores plataformas para invertir en México. Yo te presto, la empresa líder de préstamos e inversiones entre personas. En esta plataforma tienes la posibilidad de prestarle dinero a otras personas y cobrar intereses de hasta el 38.9% anual. La dinámica es muy sencilla. Solo tienes que registrarte y con mi código promocional podrás ganar descuentos muy atractivos al momento de prestar y hacer crecer tu dinero. Puedes comenzar a invertir desde 200 pesos en diferentes préstamos para así reducir los riesgos. Aunque la realidad es que el 96.8% de los acreditados en Yo te presto pagan a tiempo, ya que esta empresa es sumamente estricta con su selección de personas a las que les puedes prestar. Lo mejor es que puedes recibir mensualmente el rendimiento de tus inversiones y reinvertirlo para hacer crecer aún más tu inversión y créeme cuando te digo que es una plataforma muy fácil de usar. Así que si te gustaría prestarle tu dinero a otras personas y recibir rendimientos altos por hacerlo, da clic en el link de la descripción y al momento de registrarte pon mi código de referidos para así obtener aún más beneficios por hacer crecer tu dinero. Sin más que decir, continuemos con esta historia. 51. Alquiler de vestidos y smokings. Muchas personas no encuentran atractiva la idea de invertir en un traje o en un vestido para ocasiones especiales, por lo que prefieren rentar estas prendas. Total, solo las usarán una vez. Entonces aquí tienes otra oportunidad de negocio que no requerirá alta inversión, o en todo caso, esta solo será al inicio. Con el paso del tiempo podrás recuperar el dinero invertido y obtener ganancias. 52. Ventas en bazares. Si tienes tu propia marca de algún producto como jabones, bolsas, artesanías y otros artículos, puedes venderlos en un bazar. Investiga cuáles se organizan en tu ciudad y asiste a vender tus artículos, o incluso tú mismo puedes organizar un bazar en un espacio público autorizado o en algún espacio de tu casa. Es uno más de los negocios rentables que no requieren gran inversión. 53. Venta de artículos de segunda mano. Si tienes objetos usados que ahora ya no utilizas y quieres venderlos, puede ser una buena opción de negocio que puedes iniciar sin ninguna inversión. Puedes hacer una venta de garage, o puedes vender tus artículos a través de tu propio e-commerce o de alguna de las plataformas actualmente disponibles. 54. Chef personal. Muchas personas no tienen tiempo de preparar sus alimentos o de preparar alimentos nutritivos, por lo que esa necesidad puede ser tu oportunidad de desarrollar un negocio que no requiere inversión. Puedes ser el chef de alguna persona o de una familia y obtener buenas ganancias por este trabajo. 55. Venta de ropa de nicho. Ropa deportiva, ropa para algún nicho en específico como los motociclistas, disfraces. Las posibilidades pueden ser muchas al emprender un negocio de venta de ropa. Es un negocio que no requiere gran inversión y puede traerte buenas ganancias. 56. Profesor. Si eres bueno en alguna materia o disciplina, puedes impartir clases. Es un negocio rentable que no requiere gran inversión y que puedes empezar en una escuela, algún centro cultural o incluso en línea, desde tu propia casa. 57. Producción y comercialización de materiales ecológicos. La construcción de casas con materiales que sean amables con el medio ambiente es otro de los negocios que, aunque al inicio pueden requerir una inversión mayor, llega a ser muy rentable. Ya sea que los produzcas y o los comercialices, este negocio es del futuro porque seguirá creciendo debido a una mayor concientización sobre la construcción sustentable. 58. Ventas por catálogo. Ropa, calzado, cosméticos, juguetes, artículos del hogar y muchos otros objetos puedes vender y ganar comisiones e incluso premios por cada venta que cierres. Es un negocio que, aunque requiere constancia y talento, no requiere una gran inversión y puede darte buenas ganancias. 59. Asistente personal. Para este negocio no requieres inversión, solo disponibilidad de tiempo y mucha responsabilidad, pues te tocará convivir día a día con la persona a la que asistas y ayudarle en las tareas que requiera, como pueden ser tareas domésticas, labores administrativas, entre otras. 60. Diseño gráfico. Si tienes conocimiento en esta área, puedes dedicarte a diseñar variedad de materiales como logotipos, presentaciones corporativas, carteles y muchos más. No requieres una gran inversión para dedicarte a este trabajo. Puedes trabajar para más de un cliente y obtener buenas ganancias. 61. Masajista. Si tienes el conocimiento y la certificación para brindar el servicio de masajes, este es un negocio que puedes emprender sin necesidad de gran inversión. Puedes trabajar en tu propio establecimiento, en hoteles, gimnasios o a domicilio de quien solicite tus servicios. 62. Jardinería. ¿Tienes habilidad para mantener en buen estado las plantas y los jardines? Entonces, este negocio que requiere poca inversión es otro de los indicados para ti. Puedes trabajar para casas, corporativos o cualquier otro espacio que requiera los cuidados de un profesional para mantenerse en las mejores condiciones posibles. 63. Elaboración y venta de productos naturales. Si tienes recetas y los ingredientes naturales para hacer jabones, cremas, mascarillas, tinturas, pastas y demás productos de belleza y cuidado personal, puedes incursionar en este negocio que no requiere tanta inversión. Puedes crear tu propia marca de productos naturales y venderlos en algún local, ofrecerlos a las tiendas locales o incluso a las tiendas internacionales, o bien venderlos en tu e-commerce. 64. Repartidor. Puedes repartir comida a domicilio y cobrar por este servicio. Si ya cuentas con una bicicleta, motocicleta o incluso un auto, puedes dedicarte a repartir envíos de comida. 65. Mudanza. Si cuentas con un auto o cualquier vehículo adecuado para transportar grandes muebles, cajas y demás cosas, puedes dedicarte a hacer mudanzas. Es un servicio que no requeriría gran inversión y que puedes ofrecer de manera local o foránea, dependiendo de las características de tu vehículo, su capacidad así como tu disponibilidad de tiempo. 66. Planificación y desarrollo de negocios. Haber iniciado y echado a andar tu propio negocio, y por qué no, una certificación, son experiencias que pueden servirte para emprender un negocio sin mucho dinero, en el que puedas ayudar a nuevos emprendedores a planear y desarrollar su propio negocio. 67. Creación de canastas de regalo por pedido. Si te gusta armar paquetes de snacks, bebidas y adornos en cestas que pueden ser un buen regalo de cumpleaños o para cualquier otra ocasión especial, este negocio que no requiere gran inversión es el ideal para ti. Puedes ofrecer tus canastas a empresas o a personas que estén interesadas en obsequiar este tipo de detalles. Puedes aprovechar fechas como el 14 de febrero para impulsar más tu negocio y, por lo tanto, incrementar tus ventas. 68. Atención a cliente. Puedes ofrecer este tipo de servicios para alguna empresa grande o un emprendimiento que vaya iniciando, pues cualquier tipo de negocio requiere una o más personas que puedan ayudarles a resolver las dudas o dar soporte a los clientes. 69. Nutrición. Si tienes la preparación académica y las certificaciones necesarias para enseñar a otros a llevar una alimentación más saludable de acuerdo con sus necesidades, esta profesión puede constituirse en un muy buen negocio que no requiere inversión. Puedes rentar un local para tu consultorio, trabajar en algún centro de salud, en un gimnasio o brindar asesorías que en su mayoría sean en línea. 70. Atención psicológica. Con la pandemia, los niveles de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental han ido en aumento, por lo que el trabajo de los psicoterapeutas se hace más necesario que nunca. Si tienes la formación académica necesaria para brindar atención psicológica, esta profesión puede convertirse en otro gran negocio. Al igual que los servicios de nutrición, los lugares en los que puedes ofrecer tus servicios son muchos. En tu propio consultorio, en escuelas, centros de salud, empresas, centros deportivos y también en línea. 71. Pintar casas. Bien porque sea una casa de gran tamaño o porque las personas que la habitan no tienen el tiempo para pintar las paredes de su hogar, esta actividad puede convertirse en un negocio que dé buenas ganancias y que no requiere una gran inversión. 72. Vender comida de tu país. Si vives fuera de tu país y te gustaría emprender un negocio que no requiera mucha inversión, puedes dedicarte a la venta de bocadillos o platillos típicos de tu país. Puedes iniciar con un pequeño puesto y tener canales online para que tus clientes puedan hacer sus pedidos. Con el paso del tiempo y el incremento de tus ganancias, puedes expandir tu negocio. 73. Reparación de electrodomésticos. Pantallas, licuadoras, refrigeradores, microondas, lavadoras y cualquier otro electrodoméstico que sepas reparar puede darte la oportunidad de iniciar un negocio muy lucrativo que no requiere tanta inversión. 74. Letreros y rótulos. Si tienes talento para trazar letreros o rótulos en diversos lugares, locales, negocios e incluso casas, esta puede ser una buena forma de iniciar un negocio que requiere poca inversión. 75. Elaboración de agendas y productos especializados. Entre tus habilidades están las manualidades y tienes creatividad para decorar cosas. Entonces puedes encontrar una opción de negocio en la creación de agendas y demás productos personalizados. Incluso puedes crear tu propia marca con tu toque personal, sea por algún detalle que haga especial tus productos o porque tienes cierto estilo de diseño. 76. Albañilería. Si tienes el conocimiento y la habilidad para la construcción o remodelación de casas, esta es otra opción de negocios que requieren poca inversión, pues todas las herramientas deben ser proporcionadas por las personas o corporativos que contraten tus servicios. Además, si realizas trabajos de calidad, podrás poner tus precios y serás recomendado a más personas. 77. Empaques creativos. La envoltura o empaque de los productos es uno de los elementos que influyen de manera importante en la decisión de compra de los consumidores. ¿Qué mejor que comprar un producto que además de funcional y útil, cuente con un empaque estético, práctico y que incluso sea posible reutilizar o reciclar? 78. Contaduría. Si eres contador, puedes extender tu profesión más allá de un empleo y tener tu propio despacho contable, en el que ofrezcas tus servicios a personas y empresas. Además, podrías brindar asesoría a personas que no tengan mucha idea de cómo llevar su contabilidad o de cómo pagar sus impuestos. 79. Decoración de espacios para fiestas. Cuando se organiza una fiesta o evento, uno de los detalles que más se cuidan son las decoraciones del lugar en el que se realizará el evento, así como los recuerdos que se darán a los invitados. Si eres hábil con las manualidades, sabes decorar con flores, globos o cualquier otro material, este negocio que requiere poca inversión puede dejarte buenas ganancias. 80. Catering. Si te encanta cocinar y tienes buen sazón, uno de los negocios que puedes iniciar y que no requiere gran inversión es el de catering, es decir, la elaboración y venta de alimentos para eventos y fiestas. Además de la elaboración de los alimentos, puedes ofrecer el servicio de transporte de los pedidos, lo que podría darte un ingreso adicional. 81. Traductor. Si eres políglota, esta es tu oportunidad de incursionar en un negocio rentable que no requiere inversión. Puedes traducir textos de empresas. En los idiomas que conoces, podrás redactar variedad de escritos como guiones, instructivos, copias publicitarios y muchos más. Además tendrás la posibilidad de trabajar con empresas internacionales. 82. Limpieza de espacios. Si tus vecinos no tienen limpias sus banquetas porque no tienen tiempo o porque no tienen ganas, puedes aprovechar esta necesidad para generar un negocio que no requiere gran inversión. Puedes limpiar las calles y cobrar por ello. Quizá no sea el mejor trabajo, pero además de ganar dinero, ayudarás a mantener en buenas condiciones las calles y demás espacios públicos. 83. Clases de idiomas. Si dominas una o más lenguas, puedes dar clases a quienes quieren aprender a comunicarse en otros idiomas. Es un negocio que no requiere gran inversión y que por lo general suele ser bien pagado. Puedes cobrar por sesión o por hora de clase. 84. Venta de bisutería. En ocasiones, las joyas de metales u otros materiales preciosos pueden ser poco asequibles para las personas. Entonces puedes resolver la necesidad de adornar y embellecer el cuerpo con joyas de imitación o bisutería. Es un negocio que no requiere gran inversión y que puede dejarte buenas ganancias. 85. Dropshipping. Vender los productos de otros proveedores sin necesidad de contar con un inventario, sino trabajar bajo pedido, es una buena opción de negocio que puedes iniciar y que realmente no requiere gran inversión. Si tienes paciencia, habilidad y a los proveedores adecuados, este negocio puede dejarte buenas ganancias. 86. Redacción y corrección de currículum vitae. Hacer un buen currículum no siempre es tarea fácil para muchas personas, por lo que si tienes experiencia en recursos humanos y además en diseño y redacción, puedes dedicarte a redactar, crear y corregir este tipo de documentos, de modo que se vuelvan atractivos para las empresas y tus clientes sean contratados. Es un negocio que no requiere inversión, puede dejarte buenas ganancias y en el que puedes ayudar a cambiar la vida de las personas. 87. Elaboración de invitaciones. Para diversidad de eventos, las invitaciones tanto impresas como digitales siguen siendo una parte fundamental. Entonces puedes emprender un negocio que requiere poca inversión elaborando bellas invitaciones para este tipo de eventos. 88. Maestro cervecero. Si te encanta la cerveza y sabes cómo elaborarla o incluso cómo crear tu fórmula única, esta es otra oportunidad de negocio rentable que puedes iniciar con poca inversión. Puedes crear tu propia marca y venderla en tu propio establecimiento, o bien vender en un e-commerce. 89. Project Manager. Si tienes la habilidad de dirigir proyectos para que lleguen a su mejor término en tiempo y forma, así como la capacidad de administrar los esfuerzos del equipo que trabajará en dichos proyectos, este trabajo puede convertirse en un negocio que no requiere gran inversión. 90. Diseño de interiores. Poder habitar espacios más cómodos, estéticos, prácticos y funcionales es una de las mayores necesidades tanto de personas como de organizaciones, por lo que si tienes el conocimiento y la habilidad para mejorar los espacios que habitan las personas, esta es tu oportunidad de crear un negocio que no requiere inversión. 91. Limpieza de viviendas. Al entregar una casa, la mayoría de los nuevos habitantes esperarían llegar a un hogar limpio en el que, después del cansancio de la mudanza, no tengan que preocuparse por limpiar. Entonces aquí tienes otra idea de negocio rentable. Puedes ofrecer tus servicios a inmobiliarias o constructoras, en el que realices la limpieza de los inmuebles que van a entregar. 92. Plomería. Si tienes el conocimiento y la habilidad para instalar y reparar tuberías de casas o de cualquier establecimiento que lo requiera, este es uno de los negocios de baja inversión que puedes iniciar. 93. Traducir de audio a video. Personas, empresas, medios de comunicación pueden requerir los servicios de alguien que transcriba los audios de alguna grabación o video y que requieran para la elaboración de textos, boletines, subtitular videos, entre otros. Es un negocio que no requiere inversión y que puedes realizar desde la comodidad de tu casa. 94. Creador de joyas. Si te encanta trabajar con diversidad de materiales, tienes la habilidad y además tienes el lado creativo para diseñar este tipo de accesorios, aquí tienes otra opción de negocio rentable que puedes iniciar con poca inversión y en el que además no tendrás que invertir tanto tiempo. 95. Reparación o mantenimiento de automóviles. Reparar fallas mecánicas de automóviles o dar mantenimiento es una de las actividades que se pueden convertir en un negocio rentable y que no requiere gran inversión si es que ya cuentas con las herramientas necesarias. 96. Generación de materiales didácticos. Si tienes la creatividad para generar materiales didácticos, sean físicos o digitales y además los conocimientos pedagógicos que te permitan hacer los mejores materiales, entonces este negocio puede ser ideal para ti. Puedes ofrecer tus productos a personas que educan a sus hijos desde casa o a instituciones educativas o incluso a empresas que capaciten a sus empleados en ciertas áreas. 97. Food Trucker. Si cuentas con un vehículo, puedes acondicionarlo para vender comida rápida o alguna especialidad de comida que se te dé bien preparar. Es otro negocio rentable en el que la inversión es mínima y en el que tienes muchas posibilidades. Puedes vender comida en tu localidad o zonas cercanas a donde vives. Puedes alquilar tus servicios para eventos familiares, corporativos o incluso eventos masivos como los festivales musicales. 98. Rentas bajo el modelo de economía colaborativa. Por la extensión del minimalismo como una mejor forma de vida o en ocasiones por falta de recursos para adquirir los bienes propios, la renta de todo tipo de artículos o de inmuebles se está volviendo cada día más común. En vez de gastar en cosas que quizá la gente solo use una vez, optan por rentar. Así se consumen menos productos. La gente que renta los artículos o inmuebles gana dinero. Las personas que pagan por usar esos artículos satisfacen sus necesidades y se cuida el medio ambiente. 99. Copy. Es fundamental la buena ortografía, la gramática y la creatividad en todos aquellos textos publicitarios. Si tienes esas cualidades, puedes dedicarte a la redacción y corrección de este tipo de textos. Es un negocio rentable en el que no requieres gran inversión, solo contar con un equipo de cómputo y conexión a internet. 100. Entrenador. ¿Te encantan los deportes y la actividad física en general y además tienes una certificación o título en esta área? Entonces aquí tienes otra idea de negocio rentable. Si eliges entrenar a tus clientes en persona, puedes invertir en la renta de un espacio o puedes colaborar en un gimnasio como entrenador. O bien, puedes ofrecer tus servicios en línea e incluso puedes ofrecer entrenamientos personalizados que son más específicos y por lo tanto, tienes la posibilidad de cobrar más. Todo es cuestión de cómo se sientan más cómodos tanto tus clientes como tú mismo. Inversionistas. ¿Qué opinan de estos emprendimientos? ¿Con cuál empezarás el siguiente año? Me encantaría conocer sus ideas de negocio en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.